¿Víctor Cantillo estuvo cerca del Cali? El volante colombiano que no está teniendo un buen presente en Corinthians fue seguido de cerca por el Deportivo Cali. Según confirmó el portal Torcedores, el cuadro azucarero presentó una oferta a préstamo por el volante ex-junior. Sin embargo, las directivas del Timao le dijeron que no a esta propuesta debido a que solo están interesados en vender al jugador y no buscan cederlo.